A las 10 y 30 pues ya no había fila debido a que se agotaron los boletos aquí en la naviferia de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito. Vamos a permitir que nuestro camarógrafo Moisés Atencio haga el paneo. Hay un problema aquí en Pan de Azúcar, San Miguelito, y es que hay personas que salieron de su casa a las 10, 11 de la mañana y están molestas porque según ellos escucharon en los medios de comunicación, iban a vender jamón y arroz hasta la 1 de la tarde y por eso ellos salieron de su casa a las 10 y media, a las 10 y a las 11. Ahí pueden observar, están gritando, están molestos porque ellos quieren que le vendan arroz. ¿Qué sucede? Que ellos vieron a través de la cerca que hay arroz en un camión y ellos dicen, está bien, entienden que se acabó el arroz, perdón, que se acabó el jamón de 8 dólares, pero ellos están viendo que aún hay arroz, el arroz que cuesta 5 dólares las 20 libras y a través de la cerca ellos están observando que hay arroz. La cámara de Moisés Atencio están enfocando en estos momentos, lo que ustedes pueden ver, que a través de la cerca del perímetro donde está la naviferia de Pan de Azúcar, ahí se ve que hay arroz y por eso ellos se rehúsan a abandonar su intento por conseguir comida a un bajo precio para poder tener alimentos de la fecha de fin de año, es decir, Navidad y fecha de la despedida del año 2017, o sea, el 31 de diciembre. Lo que está aconteciendo en estos momentos aquí en la naviferia de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito, 3.500 jamones se vendieron y más de 6.000 sacos de arroz de 5 dólares las 20 libras. Y les vamos a mostrar lo que aconteció más temprano a eso de las 6 de la mañana, hora que abrió esta naviferia, una de las más concurridas del país. Escuchemos esta entrevista de las personas que se levantaron a las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada y 4 de la mañana de este viernes 22 de diciembre. Deberían de chequear que se están llevando los contenedores llenos de jamón, los policías, eso, el presidente no debe permitir eso. ¿Usted hasta a qué hora empezó a hacer esta fila? Aquí, yo acabé llegando hace mucho, pero vengo de trabajar y vengo a buscar un jamón porque la plata no me alcanza. Es lo poco que tenemos aquí en Panamá, lo tenemos que repartir entre los pobres, no entre la gente que quiere llevarse las cosas aquí. Pues quieren llevarse el jamón, el contenedor, se lo llevaron ayer. Verían de chequear que se están llevando los contenedores. Yo prácticamente voy a comprar arroz, no jamón. Pero a veces si hay, llevo, y si no, bueno. Porque a veces se pone difícil porque allá manipulan demasiado eso. Ayer yo vine, no pude conseguir nada, y lo que viene el pueblo de la gente de PCI llevándose todas las cosas que hay, jamón y arroz y todo eso. Y para la gente, me echaron para acá y vayanse para su casa. Gracias. ¿A qué hora se levantó? Ay, como a las 5. No hay que coger apuros, para todo hay que tener paciencia. ¿Usted es la primera vez que viene? Sí. Me ha venido y me ha ido sin nada. Ayer vino y me fui sin nada porque la suspendieron. ¿A qué hora la suspendieron? Como a las 9, 10, 11, por ahí. ¿Usted también vino ayer? Sí, igual, sí, a las 10 y media ya no había, ya la habían suspendido. Y bueno, venimos a ver si agarramos algo y para acá. ¿Usted sabe que hoy es el último día? Sí, por eso. Primero dio a ver si alcanzamos un jamóncito por ahí. 4 de la madrugada para formar esta fila, ahora supuestamente no hay jamón. Esto no se le va a hacer al pueblo panameño. ¿Quién me dijo que no hay jamón? La gente de Lima, están diciendo por ahí. Ya estamos cansados de formar fila. Desde las 4 de la mañana, gente con bebés, embarazadas, gente mayores que se pueden desmayar. Esto no se hace. Hoy es el último día que no... Eso no se hace, ¿por qué no lo ponen para mañana? Mañana es el 23 de diciembre, lo pueden poner mañana también. ¿Y la primera vez que hace fila? No, ya es la segunda vez que hago esta filón. Mira de dónde viene, del extra esta fila. Esto no se hace, señora. ¿Dónde vio usted? Yo vivo en Fátima, San Miguelito. Esto no se hace. Al pueblo panameño, no. ¿A dónde están las autoridades? Los policías están en su mejor servicio porque están las 24 horas aquí para servirnos. Ese jovencito residente en el sector de Fátima, distrito de San Miguelito, casualmente me lo encontré a mi llegada aquí a eso de las 11 de la mañana y me dijo que le fue de maravilla, que tuvo resultados positivos debido a que madrugó. Ahora vamos a presentarle a las personas que están molestas en estos momentos porque no lograron comprar el jamón de 8 dólares y el saco de arroz a 5 dólares las 20 libras. Tenemos la entrevista de estas personas que pues llegaron aquí a la naviferia de pan de azúcar a las 10, 10 y media y 11 de la mañana ya cuando se habían vendido todos los boletos. 9 y media volví, fui para allá, volví, nada, nada, todo cerrado. Y miren, nosotros venimos por el arroz, las cosas que están más económicas. Madrugamos, la hora 20 días, vine a las 4 de la mañana. Uno viene porque pues... ¿Y hoy a qué hora viene? Hoy viene como a... Llevan siendo las 10. ¿Y qué? Ya que madrugó, ¿pudo comprar? Pude comprar, sí. Pero a las 4 de la mañana y eso no es justo, no es justo. Es que los funcionarios trabajan que... Además, justamente, además trabajan que 4 horas. Y vienen a cumplirse 8 horas, para eso le están pagando con nuestros impuestos. Eso está fuera de orden. Háganlo por hoy por lo menos. O sea, ya hoy es el último día, ya están temprano. Son las 11 de la mañana, me parece a mí que no está bien. O sea, denle un chance más, tan siquiera hasta las 2 de la tarde. ¿Ves? ¿Por qué no lo saco? Sí, aunque sea el arrocito. ¿No quieren despachar jamón? Bueno, aunque sea el arroz, pues. Aunque sea el azúcar para la chicha. Por eso no quieren vender. Pónganse la mano en el cuarto. Muy bien, y ya a esta hora están cerrando. Eso está fuera de orden, si es temprano. Menos mal que fuera a las 2, 3 de la tarde, pero ya está temprano. Lastimosamente que vamos parados aquí. Sí, está muy temprano. Ayer, 21 de diciembre, también se terminaron los boletos para la venta de jamón a 8 dólares y pues otros productos tempranos. Se acabaron los boletos ayer. O sea, hoy no fue la excepción, sobre todo siendo el último día en el calendario del Instituto de Mercadeo Agropecuario en esta naviferia, que lo que busca es ofrecer a precios cómodos productos de la temporada, es decir, jamón, arroz y también hay rosca y legumbre y otros alimentos propios de la temporada de fin de año. 240 mil jamones se vendieron a nivel nacional y una cantidad considerable de sacos de arroz de 5 dólares la 20 libras. Aún estas personas insisten en que se les venda por lo menos el saco de arroz y están pidiendo que el IMA reprograme la naviferia y que mañanas pues haya también venta de jamones y de no ser posible pues la próxima semana para por lo menos despedir el año 2017 con su jamoncito de 8 dólares. Eso es lo que les puedo informar en estos momentos desde Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito. Soy Linda Brand. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!